6, 5, 6, 7, básico, 5, 6, 7, hammerlock, cambio de sitio, 1, 2, 3, la codo para arriba, la vuelta, la mano, el hombre se da la vuelta, crossbody, 1, 2, 3, segunda parte, básico, transición, me quito, la vuelta grande, ahora cambio de sitio, al hombre, la vuelta del hombre, 2 crossbody, 1, 2, 3, ahí estamos, otro, cambiamos las manos, tercer parte, crossbody, al Titanic, y 1, 2, la vuelta, 5, 6, 7, la vuelta, un básico, crossbody, lado a lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, twist, 5, 6, se abre, 1, 2, se cierra, 5, se abre, la vuelta para ambos, crossbody, 1, 2, 3, ahí estamos, para que puedan practicar en casa, primer parte, básico, 2, 3, 5, 6, 7, hammerlock en un sitio, cambiamos, 1, 2, 3, para la mujer, 1, 2, la vuelta, 5, 6, 7, 1, 2, el hombre, 5, 6, crossbody, 1, 2, 3, 5, 6, 7, segunda parte, la transición, vuelta grande, 5, 6, 7, cambio de sitio, ahora para el hombre, 1, 2, la vuelta, 5, 6, 7, 2 crossbody, para llegar otra vez al mismo lugar, tercer parte, cambio la mano, derecha arriba, izquierda abajo, crossbody al Titanic, 1, 2, la vuelta, 1, 2, 5, 6, 6, la vuelta, y ahora básico, crossbody de lado a lado, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, la mano abierta, para vuelta, un crossbody, y terminamos.